Hola, soy Guitarrista de MAMP, estoy acá en el Campamento Nacional de Jóvenes de la Iglesia de Tsukiyama, 1 al 6 de los transformadores. Quiero mostrar un poco del equipo que estoy usando para que puedan captar bien de qué se trata y de lo que estoy usando actualmente. Lo que estoy usando acá es un Pop HD 515, es el pedal que estoy usando. Lo estoy sacando estéreo desde sus salidas, bien, de las salidas paso a un power, es un power de baja potencia, me tira 60 por cono, este es un gabinete 2x12, bien. Lo que hago entonces, salgo del pedal, entro por acá atrás, a las entradas, estéreo, luego de las entradas salgo al gabinete, el gabinete es un Lanning, Club Cab, está modificado, este suite lo deja en estéreo, es decir, independiza los conos, los conos son Selection Rocket 50. Después de eso, lo que hago con el Power, obviamente, es darle la potencia al gabinete. ¿Por qué un Power? Como saben, los Pods son emuladores de amplificadores, por lo tanto, la idea es no colorear la señal, es no colorear la señal, sino que sacar todo directamente del Pod, para poder apreciar mejor lo que es el Pod, porque el Pod es una muy buena herramienta. Entonces, del Pod, salgo directamente a la guitarra. La guitarra es una Fender Squire, como la mostré en algún tutorial anterior, está modificada, tiene cápsula Hot Noises, sistema completo cambiado, y más, más o menos, que el día, subando así. Voy a salir un poquito para aquí. Este es el sonido que, con todos estos elementos, logro obtener. A grandes rasgos, para que se entienda. Entonces, la opción de comprar un Power para ocupar el Pod o algún otro emulador de amplificadores de alguna otra compañía, otra marca, es una buena opción. ¿Por qué? Porque el Power solamente lo que hace es dar potencia al gabinete, por lo tanto, no colorea la señal del Pod. A mí me recomendaron que fuera transistores, ya que singularmente, también, de alguna manera, genera un poco de distorsión o colorear un poco lo que es el sonido mismo del pedal. Entonces, un Power transistores es lo ideal, porque salimos, como les dije, del pedal al Power, del Power al gabinete, que obviamente la guitarra conectaba al pedal. Y de esta manera lo estoy sacando, en modo estéreo, para obtener todo lo que son la riqueza de los delays, algunos rever, algunos efectos que estoy ocupando. Pero, por lo menos, me ha dado resultado de esa manera. ¿Bien? Quería hacer este video, porque hace tiempo me estaban pidiendo un video acerca de los equipos que estoy ocupando y de cómo tengo el sonido. Cuando grabo en casa, lo grabo directo a mi computadora, no hay ninguna novedad ahí, el Pod conectado a la computadora. Pero, en vivo, esto es lo que estoy ocupando actualmente. ¿Bien? Estoy haciendo este video, que es de Arica, Chile. Estamos a 6 de febrero del 2016, en el Campamento Nacional de Jóvenes Reformadores. 1 al 6 de febrero, una experiencia tremenda. Bien, muchachos, eso, Dios les bendiga.